Hola, bueno, esta es otra de las compras increíbles, se puede decir, porque nosotros en el Perú encontramos jabones, pero los jabones típicos. Pero acá tú puedes encontrar jabones de todo tipo. Mira, son unos jabones de Inglaterra, pero de Italia, pero no, lo que pasa es que hay tantos, no te voy a imaginar, los de Inglaterra vienen hasta con cajitas musicales. Son bienísimos, son unas cajas que te sirven de jabonera y de cajita musical. Yo te quería enseñar esta presentación, que mira cómo viene la caja y fíjate qué hermosura. Todos son de lavanda. Vamos a verlo, a ver qué tal, cómo es. Algún día dice que llegará el internet hasta con olor, así que, como no se puede, por lo menos les voy a mostrar esa presentación. Y nos vamos a abrirlo, para que vean. Oh, blanco, porque yo he visto hasta moradillas. Pero fíjate que hay delicado hasta el papel, todo impreso, una etiqueta que dice en la manga. Y acá está el nombre, perdón, unas flores. De lavanda. Ah, esos jabones casi no tienen espuma. Ustedes saben que la espuma es detergente y eso hace daño a la piel. Entonces, esta tuviera muchísimo, puede bañarte muchísimos días, muchísimas semanas y no se acaba. Como que queda igualito el jabón, no se rompe, no se dejate. Entonces quería mostrarte, si por ahí tienes alguien en Italia que te pueda mandar esos jabones. No son caros, ¿no? Acá está el precio. Mira. Para un regalo o para ti misma, para ti mismo y quedas muy bien. Te quedas con dos y regalas uno. Mira, volvió a quedar igualito. Bueno, entonces, acá está la presentación y ahora, para bañarse con jabón de lavanda. Bueno, es algo más que encontré entre las compras, en un playlist de compras, ¿no? Para que veas las novedades que hay en el mundo, para que, como te repito, puedas pedirle a algún amigo que te lo envíe. Y ya los conoces, son 100% lavanda. Y espero, pues, que te gustó este video, que te suscribas, que te compartas y pongas manito para tu mis que, ok, audiente.